Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé He vestido la piel, sus labios besé, en su corazón, ahí me refugié Late el corazón, late hoy por vez, y si canto yo, canto para ti, en mi vida entera No date la dolor, ya no tengas miedo, yo aquí estoy Hoy en tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor, por vez primera Si me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu amor, tu razón de ser, tu serás mi tenor Mi única mujer, tu serás mi aliento, serás mi edad Mi eterno romance, confidente bien Mi amor sentido, amor de mi ser, agua de este que yo beberé El poeta, tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor, por vez primera Si me conoces bien La sera I No, 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 no No, 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 no El diseño de tu sueño implantado Con sentida mariposita Prisionera de este amor Que no se rinde Que no se rinde No, 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 no